Está bruta la calor. Tejate, bebida de los dioses. Han pasado menos de 100 días desde que compré mi primer cómic encapsulado y no me podía quedar con las ganas de solamente uno. ¡Hey! ¿Qué tal mis decomiqueros? Yo soy Deco Tapia y este es mi canal de cómics. Y bueno, hace 100 días, o mejor dicho, hace menos de 100 días, compré mi primer cómic encapsulado que es nada más y nada menos que este, un Spider-Man, Amazing Spider-Man número 800 con la firma de Campbell, con una graduación de 9.8. Lo compré y lo adquirí con mis amigos del quinto mundo. Aquí abajo voy a dejar en la descripción la liga de su página de Facebook para que los puedan seguir y tengan más información acerca de cómo adquirir este tipo de productos. Después de comprar ese primer cómic encapsulado, de verdad, no me podía quedar con las ganas de tener uno. Esto es algo adictivo. Nunca pensé tener cómic encapsulado, pero después de tener el primero, ¡Wow! Se te abre otro panorama del coleccionismo que dices esto pone mi colección en otro nivel. Por lo cual decidí adquirir otro. Y estoy inmensamente feliz porque el artista a quien pertenece, no solamente la firma, sino la portada, es para mí uno de los mejores artistas del universo del cómic. De hecho, creo que este artista ha marcado varias generaciones. Digo, cualquier fan del universo de DC o series animadas de DC debe de conocer a esta leyenda. Pero si quieres saber un poco más acerca de él, ¡Checa esta información! Su nombre completo es Bruce Walter Thiem. Es diseñador de personajes, animador de dibujos animados y productor americano. Además, creador de historietas. Ha trabajado en las series animadas más icónicas, ya sea como creador de personajes, escenografía o guionista. Solo por mencionar algunas de ellas, se encuentran los pitufos, He-Man, She-Ra, Yayou y Animaniacs. Es el padre del universo de DC animado, iniciando con Batman, la serie animada, Superman, Batman ve John, la Liga de la Justicia y la Liga de la Justicia ilimitada. El estilo minimalista y angular de Thiem está fuertemente basado en su amor a los cómics de los años 50 y 60 y el estilo de arquitectura arteco y, claro, el expresionismo abstracto. Bruce Thiem es el padre de Harley Quinn y fenomenoide, además de dar una nueva interpretación a la mayoría de los personajes del universo Batman con la serie animada. Y ahora sí, no le demos tantas vueltas al asunto porque estoy seguro que quieres saber qué cómic he comprado. No es que te quiera presumir, te quiero compartir esta belleza porque, en serio, es una verdadera joya. Y más adelante en el video te voy a presentar un top de las mejores portadas de este artista. Pero no es porque yo tenga esta portada, pero yo sí pongo esta portada entre las mejores de Bruce Thiem. Y es nada más y nada menos que... Amazing Spider-Man número 49, en la otra numeración, 850 de Bruce Thiem. Y es esta belleza, belleza, belleza de portada. Aquí tiene la firma del gran Bruce Thiem. Chicken, chiquen esta belleza. Mary Jane, tenemos a Peter Parker, a Gwen Stacy y a Harry Osborn disfrutando del espectáculo que nos brinda esta Mary Jane en todo su esplendor. ¡Ah, la luz! La luz arruina, pero en serio, es una belleza. Vayamos por partes. Bueno, en la parte de arriba, ya lo saben, aquí aparece el título. Amazing Spider-Man número 49, Marvel Comics. La fecha en la que lo firmó y quién lo firmó. Bueno, los involucrados en la historia. La calificación que es de 8.0. El cómic moderno o cómics que tienen más de 5 o 6 años de haberse publicado. En buenas condiciones, un buen cómic debe de estar rodado entre 9 a 9.8. El 10 no existe en el cómic. Literal, para tener un 10 tendría que salir así de la imprenta. Automáticamente lo tienen que firmar y lo tienen que llevar a encapsular. Algo imposible. Este cómic, a pesar de que es moderno, pues tiene una calificación no por encima de lo que debería. Y esto se debe a dos pequeños detalles. Uno, en la parte de acá abajo, tiene un leve doblecito, casi insignificante. Pero los que gradúan dicen, ¡Ay, tiene un doblecito! ¡Vamos a restarle 10 puntos! O algo así. Y aquí en la esquina que, obviamente, todos los cómics. Todos, absolutamente todos los cómics. Es más, ve a tu stand de cómics en este momento y vas a ver que todos los cómics, siempre en las esquinas, se maltratan. Por lo general, es el maltrato más común del cómic. Las esquinas. Bueno, este otro detallito hizo que la calificación, pues bajara hasta un 8. Me tiene sin cuidado porque para mí es una belleza que voy a disfrutar, que voy a atesorar, que voy a ver. ¿Por qué? Porque por todo lo que significa realmente Bruce Team, yo crecí viendo la serie animada de Batman. Me encantaban las ilustraciones, los intros, cómo presentaban cada episodio. Recuerdo cada detalle de la serie que es parte importante de lo que soy ahora, de mis gustos, de por qué estudié lo que estudié, por qué me gusta hacer lo que me gusta hacer. Prácticamente, Bruce Team ha sido una pieza importante de en lo que me he convertido como coleccionista. Entonces, por eso es que necesitaba, quería y deseaba esta firma en mi colección. Y obviamente, algún día conocerlo en persona y que él me autografíe algo sería aún más épico. Por lo pronto, estoy muy feliz con este cómic. Hubo ciertos detalles y que sí, fue una historia complicada detrás de este cómic porque no fue culpa del Quinto Mundo que me lo envió. Por el contrario, ellos hicieron un gran trabajo, lo empaquetan muy bien. De verdad, si quieren cómics encapsulados, vayan con ellos, son los mejores. El problema fue de la paquetería. Hicieron ahí un chanchullo medio extraño que me molestó porque aparecía que ya había llegado, que yo lo había recibido, pero no era cierto, sino hasta el otro día por fin lo pude tener. Entonces, sí me molestó esa actitud de la paquetería. Pero el cómic llegó muy bien empaquetado, en buenas condiciones, y ahora lo puedo disfrutar. Para mí, esta portada es increíble, pero Bruce Timm tiene una infinidad de portadas. Hace muchísimo trabajo, no solamente para cómic superheróico, sino también género de fantasía, de terror. Entonces, es una delicia su trabajo. Y en este momento te voy a presentar un top 5 de sus mejores, o mejor dicho, las que para mí son sus mejores portadas. Cada uno tendrá su top. Compárteme en la caja de comentarios para ti cuáles son sus mejores portadas. Estas son para mí las 5 mejores portadas de Bruce Timm, no solo por el dibujo, sino también por lo que representan. 1. Batman Beyond Nº 1 2. Mad Love 3. Batman Adventures Nº 12 4. La Máscara del Fantasma, adaptación de la película de la serie animada 5. Spider-Woman Nº 1 Y claro, mención especial a la portada de Amazing Spider-Man Nº 850. Y bueno, es así como llegamos al final de este cómic. Estoy muy feliz. De hecho, pues, ya este cómic va a reemplazar a este aquí atrás en el stand. Vamos a disfrutar ahora de esta Mary Jane cada que grabe un video. Y pues, no sé tú qué opinas. Dime, para ti, cuál está mejor. No te dejes ir solamente por las votaciones, sino también por lo que representa la firma, la portada. Creo que cuando se trata de cómics encapsulados, hay más de un punto para determinar qué tan valioso o más valioso que otra pieza es para ti. Entonces, para mí, a pesar de que se gradúa en un 8, yo le doy un 10 por todo lo que significa. Y esta pieza, a pesar de que tiene un nuevo punto 8, también le doy un 10 por lo que representa mi primer cómic encapsulado. No sé qué opinas, déjalo aquí abajo en la caja de comentarios. Y nos vemos el día de mañana, ya sabes, con la revisión de la colección definitiva de Salvat. Y esperemos que por el poder de los cómics, ya tengamos Fortnite DC número 1 para que podamos hacer también la revisión. Muchas gracias por ver este video. Aquí abajo te dejo mis redes sociales y te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. También no olvides activar la campanita y, por supuesto, compartir este video con tus amigos. Y claro, regalarme un like. Yo soy Decotapia y nos vemos en el siguiente cómic.